Y vuelve la mirada Y dime, ¿qué ves? Eres el boxeador Entrenando en la playa Lanzando ganchos de izquierda Al aire Has aprendido A esquivar un ataque Pero en invierno Nadie baja a ver el mar Y las gaviotas No permiten que te acerques A ellas Golpea mejor Que golpea Primero Levántate antes De que cuente hasta diez Que cuente hasta diez Y las olas que rompen En el arrecife Trece que marque Un ritmo de vals El boxeador debe ser Un buen bailarín Un buen bailarín Un buen bailarín Hmm 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 Cánsate o muévete No te pares ahora No pensarás Que todo fue una broma La Virgen de Guadalupe Te protegerá Te protegerá La Virgen de Guadalupe Te protegerá Te protegerá La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Te protegerá La Virgen de Guadalupe 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 La Virgen de Guadalupe